Mediante un convenio entre la CBC y la Universidad Tecnológica de Pereira se definió la ruta para el manejo integral de residuos peligrosos hasta el 2031. Comunidad, Academia, Alcaldías, Autoridades Ambientales, Empresa, Privada y Gestores, entre otros, participaron del proceso. Los residuos peligrosos son aquellos que por sus características, reactivos, explosivos, tóxicos, infecciosos, radioactivos o inflamables, entre otros, pueden causar daños o efectos indeseados en la salud o el ambiente. Por tal razón, la CBC realizó el proceso de formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos. Es un avance clave porque está orientado a buscar estrategias que permitan no solamente la adecuada disposición, sino el aprovechamiento de esos residuos orientado hacia economía circular y el fortalecimiento de los diferentes gestores y actores que participan en la gestión de los residuos peligrosos. Empezar a formular una serie de proyectos y actividades que nos oriente a todo el departamento en cómo gestionarlo. Sus resultados fueron presentados a autoridades ambientales, sector industrial, gestores ambientales, administraciones municipales, entre otros actores sociales e instituciones involucrados en el tema de los residuos peligrosos y que participaron en talleres y actividades mientras se desarrolló el proyecto con la Universidad Tecnológica de Pereira. Ese proceso fue muy importante porque pudimos conocer cómo se está manejando el tema de residuos peligrosos en diferentes municipios aledaños, también cuáles son los retos más importantes que tenemos y cómo podemos fortalecer el programa de RESPEL con programas con diferentes actividades. Me pareció muy interesante, yo asistí a todas las reuniones que ustedes hicieron y creo que eso va en beneficio de todo Colombia y digamos que del mundo. Dentro del proceso se identificaron aspectos relacionados con el reconocimiento del territorio y su división administrativa, la generación de residuos peligrosos, el análisis de los instrumentos de planificación, la identificación del estado ambiental del departamento frente a aspectos biofísicos, económicos, sociales y culturales. Igualmente, se reconoció el universo de gestores y laboratorios disponibles en el territorio para suplir las necesidades de los generadores del departamento.